Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Todos hemos visto las imágenes de esa patana que golpea ese autobús. Era la conversación obligada en todas partes. Ha consternado este país porque cualquiera se pone en esos zapatos. Todos estamos en la calle. Y todos hemos visto una patana cruzar como si no existiese gente, como si fuera en un monte, como si no existiese nadie más. Todos hemos visto un camión alguna vez, uno de esos camioneros, patanistas. Todos hemos visto incluso guagüeros. O sea, República Dominicana no en vano está colocado como un país donde tenemos uno de los lugares prominentes, trágica y lamentablemente, en accidentes de tránsito. Y el accidente de ayer nos tocó a todos. Ocurría en Bajos de Jaina. Y de hecho tengo unas imágenes del momento en que eso ocurre. Cuando se ve en dos tomas distintas el impacto de la patana sobre ese autobús que en ese momento estaba por avanzar. Creo que lo tiene el director, las imágenes del accidente de ayer. Es una situación que ha dejado luto y mucho dolor. Diez personas fallecidas. Esta mañana entrevistaba al director del 911 y nos decía que había 22 personas que habían sido trasladadas para recibir asistencia. y la verdad que una verdadera tragedia que ha conmocionado. Así fue estas imágenes desde delante de ambos, ambas miradas aquí de frente, ahí cuando va y luego la otra en dos sentidos. O sea, mira la defensa como vuela. Es un potente golpe, una velocidad extraordinaria. Hay una investigación que están realizando ahora para determinar qué fue lo que pasó, si se le fueron los frenos, si llevaba, cuál era la velocidad que tenía. Ay, pero eso es horrible. La verdad, la verdad que lamentamos muchísimo y a toda la gente que tiene sus parientes. Murió mucha gente. Personas que salían de sus casas a trabajar. Algunos que resultaron lesionados. Quiero repetir, y siempre lo digo, porque se lo dije a la gente cuando ocurrió la tragedia en San Cristóbal. Hay mucha, la mayoría de la gente que iba a ir para su trabajo. Era gente que estaba saliendo de San Cristóbal para su trabajo en la Ruta 66, para su trabajo en Santo Domingo. Que nosotros tenemos un tránsito bastante movido. Si usted tiene, usted está asegurado en una, en el sistema de la seguridad social, es decir, tiene un carnet de una ARS contributivo. Porque es empleado público o empleado privado. La seguridad social tiene tres patas. El seguro de salud, que es ese carnet que usted tiene, que identifica, que la gente cree que ese es su seguro. Pero también usted tiene el fondo de pensiones. Usted está cotizando un fondo de pensiones que la gente a veces no se entera, que no le estamos dando seguimiento. Y por eso hay gente que se muere. Y que ese dinero se queda ahí porque los hijos, la familia no saben, no tienen idea de cómo reclamarlo. Y eso se lo devuelven. Hay una lista grande en todas las AFP que dice, fallecidos cuyos parientes no han reclamado en este país. Que mueren y se queda su chelito ahí. Nadie no lo reclama nunca. Eso, la gente debería ponerse en esto. Y también riesgos laborales, que es IDOPRIEL. El Instituto de Riesgos Laborales. ¿De qué se trata este, que es el fundamental ahora? De que cuando yo voy a trabajar, si voy a trabajar, si estoy saliendo de trabajar, yo tengo una cobertura, o dentro del trabajo. Aquí hay gente que está trabajando. Dios no lo quiera, viene aquí, pan, con una de estas cosas, tropezó, se cayó, se partió. Eso necesita una cobertura especial. Y eso se lo da a riesgos laborales. Si usted está saliendo de trabajo y tiene un accidente, también lo cubre. Si usted viene del trabajo, o de su casa para el trabajo, también tiene una cobertura. Ahora, si usted se puso a beber romo cuando usted iba, ahí ya no le cubre. Porque entonces dice, ah, no, espérate, eso no fue por eso. O sea, tiene que tener unas condiciones que se demuestran que usted iba para su trabajo y que iba bien. Entonces, toda la gente que iba ahí, que iba para su trabajo, que salía, si está en una seguridad, le incluye varias cosas. Primero, a todos los que están heridos, tienen una cobertura de salud que le permite que se den los mejores tratamientos que hay allá en el país. No se limiten. Vayan, no estén que mira, que yo lo voy a dejar en Juan Pablo Pina. Aquí, si en Juan Pablo Pina no tienen las condiciones, que por ejemplo tiene el hospital Marcelino Vélez, por poner un ejemplo, o que tiene Sedimat. Bueno, pues se habla con ellos, se verifica, y eso tiene cobertura. Tienen que hablar con los departamentos de recursos humanos que le pongan contacto inmediato, que fue accidental, que fue un accidente cuando iba para su trabajo. Si la persona fallece, entonces tiene una cobertura de sobrevivencia. Es una pensión por sobrevivencia para sus parientes directos, hijos, hijas, para la pareja. Si la tiene. Para la pareja siempre, para los hijos y las hijas. Pero claro, que esté en el mismo sistema. No es que tenga una pareja y no esté en el sistema. Si usted lo tiene registrado, tiene pensión por sobrevivencia. Eso está contempladísimo. Un día vamos a traer aquí un experto, porque yo sé que mucha gente no tiene ni idea. Pero a mí sobre todo me preocupa lo de los accidentes, que hay gente que tiene un accidente cuando va al trabajo y no reclama. Yo conocí un caso de un pueblo en la costa norte de Santo Domingo. Era un señor. Él iba en su motor para su trabajo y vino un autobús, ¡pa! Y lo chocó. Ese hombre pasó trabajo y de hospital en hospital. Y yo tenía, qué sé yo, conocí a alguien que lo conocía y nos presentó. Y me dice, ay, mire, yo tuve un accidente muy grave, por la relación por la que todavía seguía postrado en una silla. Y le digo, ¿y usted fue cuando iba para su trabajo? Sí, pero usted me está hablando de muchas precariedades. ¿Usted tiene un seguro? Sí. ¿Qué seguro usted tiene? La ARS, tal, porque la gente identifica el seguro por la ARS que pertenece, que es la salud. Le digo, pues usted está en Idoprila, a usted le toca, que en ese entonces era las ARL, ARL. Le dije, pero vaya, y él fue, estaba el anterior director de esa entidad que hasta lo entrevistamos y mostramos las imágenes cuando le chocaban. Miren, señores, y le cubrieron todo. Le cubrieron los gastos, procesos de rehabilitación, todo lo cubre. Mucha gente no lo sabe, entonces ese fondo se va ampliando, 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 hinchando, hinchando. Está ahí y la gente no lo usa. A mí me gustaría dar más información como de esas cosas, que en definitiva son útiles, que uno ni la conversa. Vayan y busquen esa información. Es importante. A veces hay gente que hasta pregunta aquí, me deja la pregunta dirigida a mí, pero yo en realidad no soy nada de esto. Yo simplemente que me gusta leer y mirar, y para mí como que son temas fundamentales que tienen que ver con la vida de la gente. Pero pueden ir a la vida e informarse. No necesitan buscar abogados. Los abogados son un verdadero problema a veces. Hay muchos que solucionan. Pero, por ejemplo, aquí hay gente que empezó tarde en la Seguridad Social, 44, 45 años, entró a la Seguridad Social. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando tienen 60 años y salen de su trabajo, le tienen que devolver el dinero completo. Y yo he encontrado hasta periodistas que no saben cómo hacer el proceso. Sencillo, entra a la página de las AFP, ves que dice devolución por entrada tardía, se entra ahí, te pone una cita, cuando tú quieras, pone tu cita, tú vas y le dices, mire, yo tengo, ¿cuánto tiempo tiene? Creo que son, no sé si son 90 días sin trabajar, sin cotizar. Al final de esos 90 días, usted llena los documentos usted mismo, chat, y te pagan con, así como si fuera una servilleta, un cheque. Tengo un amigo, le salió 3.5 millones de pesos, porque él cobraba muy bien. Tenía 3.5, y trabajaba en muchos sitios. Y le iban a cobrar un porcentaje importante, un abogado por ayudarlo. Y él me llamó, dije, mira, me están cobrando, y hay otro que lo haga más barato. Digo, no, más barato es no pagar. Más barato es no pagar, amigo mío, váyase, ponga, haga su cita. Y yo misma entré. Y yo quise hacer una cita para mí, me decía que yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo no entré tardío. Entonces no me lo permite. Es al que califica. Usted hace usted mismo su cita. Así que a todas esas familias, yo sé que hay muchísimo dolor, pero por ejemplo, este es un momento crucial para recibir asistencia médica. Entonces lo llevaron a hospitales. Yo no tengo nada contra los hospitales. Yo agradecería a veces, miren, si uno cae en un hospital, lo diría Darío Contreras, te hacen de nuevo. Si es verdad que hay líos, hay problemas, te hacen de nuevo. Ahora puede encontrar una situación como la que encontré yo con un niño que fui un 22 de diciembre, el niño se había roto la mandíbula y estuvimos ahí toda la noche. Y cuando lo vinieron a atender como a las 2 de la mañana, dijeron que lo iban a operar pero sin anestesia. No, que eso no coge anestesia, que qué, que sin anestesia. El médico estaba aburrido porque era a las 2 de la mañana y lo despertaron. Sin anestesia, no, porque no se puede, que no se puede, que no qué. Cogimos al muchacho y nos fuimos a la plaza de la salud. Lo operaron a las 8 de la mañana con anestesia. Entonces, dime, dime, yo dije, entonces, te puede aparecer una gente así que elegía de la vida y que decide operarlo sin anestesia, pero entonces tienen que verificar, es con anestesia, perece. Entonces, un niño, yo dije, pero qué, no, no se puede, pero en la plaza de la salud se pudo y se hizo. Eso ahora ya hace 3 años o 4 y el niño está ahí bien perfecto. Entonces, se lo digo porque a veces pasan esas cosas, pero pueden buscar y orientarse adecuadamente, ayuden, sobre todo aquellas personas que son cercanas pero no están metidos en el problema, que son parientes, que son de ahí de San Cristóbal, que son vecinos. Usted les dice, mira, vamos a orientar, vamos a organizar, porque después de tanto dolor, lo más que necesita esa persona es una asistencia médica oportuna, adecuada y capacitada, con los recursos de quien ha estado trabajando, porque era gente que iba a trabajar y se encontró esa gran tragedia en el camino. Lo lamentamos muchísimo y desde aquí un abrazo a todos los dolientes. Hacemos este cambio, señor director. ¡Gracias!